Don Iván García, que es el presidente de la Federación Dominicana de Comercial, Iván, una tradición que llamaba Comercio, hoy, contra el programa Mundial del Comercio, con el gobierno de los ciudadanos y los ciudadanos, y los ciudadanos, y los ciudadanos, y las razones para las federaciones, cuando, 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 cuando. El 20 de octubre, es el Día del Comercio, en honor a la fundación de la Federación Dominicana de Comercial, Con lo cual cumplimos 49 años el viernes 20 de octubre. Y la tradición nuestra como Federación Dominicana de Comerciantes que hacemos celebraciones de múltiples actividades durante el mes del comercio es culminar con la misa que todos los años celebramos aquí en Boca de la Provincia Espaillat porque todos tenemos que agradecerle a Papá Dios por cada año que pasa realizando negocios con precios juntos y sirviéndole al pueblo. El día de hoy el comercio organizado en la República Dominicana demuestra que es el sector más dinámico del país. De cada 100 empleados que trabajan en el país, 22 pertenecen al sector comunitario. Comercio y Servicios. Somos los que tomamos la mayor cantidad de dinero prestada en la banca. De los 21.800 millones de pesos que ha prestado Promipime, el 70%, 15.000 millones de pesos han sido prestados al sector comercio, a los micros y pequeños. ¿Por qué? Porque nosotros siempre cumplimos nuestros compromisos. El sector comercio cada día está más aglutinado en torno a la Federación Mexicana de Comerciantes con 432 asociaciones miembros y una membresía de 63.200 empresarios comerciales de todas las ramas del comercio. El pasado viernes tuvimos la presencia del honorable presidente de la República en el tradicional desayuno de gala que celebramos, en la cual le manifestamos que apoyamos la forma como él está conduciendo el país a nivel de la transparencia, a nivel de él como presidente, la comunicación que tiene con nosotros el sector comercio. Aunque hay funcionarios, obviamente, que parece que no están en la misma línea que el honorable presidente de la República y deben de aterrizar y realmente reunirse y tenernos pendientes a nosotros los empresarios comerciales. No es posible que el Ministerio de Agricultura todavía se le estén otorgando autorizaciones de importación a personas que tuvieron el control de las importaciones de los últimos 16 años del país y no se está tomando en cuenta completamente al sector comercio organizado de la República Dominicana. Por eso el azúcar hoy está a 50 pesos la libra, porque las primeras 22.500 toneladas para el sector comercio solamente se lo otorgaron alrededor de 1.100 toneladas y las otras más de 20.000 se lo otorgaron a tres personas que son representantes de inclusive de funcionarios, de ex-funcionarios que están cumpliendo prisión preventiva en Najayo. Entonces no es posible que el control de esas importaciones todavía esté en manos de ese grupito de especuladores. Tienen que focalizarse y centrarse en que esas importaciones deben entregárselas al comercio organizado de la República Dominicana, que somos los que generalmente le llevamos los productos más baratos al consumidor. Agradecemos la participación con nosotros de Iván García, quien es el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes. Regresamos con ustedes.